Renovación de préstamos externos Si necesitas extender el periodo de tu préstamo de libros, puedes hacer la renovación en línea, llevando a cabo los siguientes pasos. Ingresa a www.bibliotecas.ugto.mx y haz clic en la opción Inicio que se encuentra en el menú superior y luego haz clic en Mi cuenta. Inicie sesión con tu ID de usuario, NUA o NUE y contraseña. Haz clic en el botón de préstamos que se encuentra en el menú superior. Selecciona el libro que vas a renovar y presiona el botón de renovar. Recuerda que los préstamos de libros tienen una vigencia de 7 días con 2 renovaciones por cada uno.